Y sobre todo a María José Méndez, que muy amablemente ha aceptado mi invitación para venir a la universidad a contar su experiencia como ingeniera de soporte al cliente en Cisco Systems. Yo creo que es una buena ocasión para que veáis desde el punto de vista del estudiante de titulaciones tanto de informática como de telecomunicaciones, qué es lo que realmente se está pidiendo a nivel empresarial en un trabajo realmente de ingeniería. Lo que me gustaría tratar en la charla de hoy son estos puntos. En primer lugar comentaros qué es el TAC, el Centro de Asistencia Técnica de Cisco, qué es lo que yo hago en mi puesto de trabajo, qué otros puestos de trabajo aparte del mío ofrece Cisco para recién graduados, cuáles son las fases de selección y como comentaba tenemos tiempo para hacer preguntas y intentaré responderlas lo mejor posible. Y los principales son, como comentaba, en Europa el de Bélgica, en América hay dos centros principales, el de San José y el de Richardson y en Australia el de Sydney. Cuando empiezas a trabajar te dan formación sobre un módulo que es común, el módulo básico, y empiezas a coger casos sobre ese módulo. Después puedes hacer una selección sobre tus preferencias y tendrás formación sobre otro de los módulos para empezar a coger casos de ese otro módulo. Pues los ingenieros del TAC durante el día de trabajo cogemos casos nuevos. También tenemos que trabajar con los casos que ya teníamos anteriormente. Existe la posibilidad de reproducir los problemas que tienen los clientes en el laboratorio. Podemos trabajar con los desarrolladores para comentarles problemas tanto del software como del hardware o nuevas funcionalidades que quieran tener nuestros clientes. Algo que hacemos todos los días es trabajar junto con nuestros compañeros, ya que podemos tener dudas sobre algún aspecto que ellos puedan haber trabajado antes y nos puedan ayudar. Y viceversa, nosotros también podemos tener más experiencia en algún campo y podemos resolver dudas a nuestros compañeros.